El combustible, una nueva manera de sobrevivir para muchos haitianos. A medida que la pobreza golpea, algunos revenen gasolina en las calles en medio de un desabastecimiento generalizado. Sam James, quien vendía accesorios para móviles, ha recurrido ahora a esta práctica para subsistir. Como joven en este país no tengo nada que hacer, no tengo trabajo y no quiero mendigar, tampoco robar. Si tengo algo de dinero, compro dos galones y trato de revenderlos. Sé que hay mucha gente que nos critica, pero no entienden que si no estuviéramos aquí, el país estaría completamente bloqueado porque hay muy pocas gasolineras trabajando. Las gasolineras funcionan con restricción de horario debido a la escasez en varias zonas, ya que desde principios de año el tránsito marítimo y aéreo ha sido suspendido, lo que ha obligado a casi la mitad de la población a luchar contra una inseguridad alimentaria aguda. Se estima que más del 80% de la capital, Puerto Príncipe, es controlada por pandillas. Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, según la oficina integrada de la ONU en Haití, por lo que muchos prefieren defenderse por su cuenta. Personas armadas recorrieron el barrio e intimidaron a los vecinos con disparos esporádicos. Como residentes de la zona no podemos permitir que el barrio se desvíe. Decidimos levantar barreras para protegernos de la invasión de bandas armadas. La zona está en alerta máxima, ya que representa una ruta bastante accesible para los pandilleros. Tras la renuncia del primer ministro Ángel Henry en marzo, un consejo de transición presidencial prestó juramento el 25 de abril con el compromiso de retomar el control del ingobernable país.